Recortes. Es un tema que me preocupa muchísimo, porque siempre que hablamos de recortes, y ahí está el tema del crecimiento, yo estaría a favor del decrecimiento, pero también a favor del crecimiento personal de cada uno y cada una. Y los recortes, hablamos siempre sobre todo de cifras, y hay que hablar de cifras, pero también hay que hablar de que los recortes nos recortan la vida a cada uno y a cada una, nos recortan el futuro de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras.